actualmente se ha lanzado una competencia en la cual el primer premio es un lamborghini 2018 mi nombre es Héctor les doy la bienvenida a mejorando tu futuro yo les vengo a compartir como es que lo pueden ganar y como pueden participar pues bien comencemos antes que nada les comento sobre el video de ayer yo estoy publicando algunas criptodivisas que sé que van a subir y las voy a publicar en el momento cero en el momento que sé que apenas van a comenzar a subir en el caso del día de hoy les compartí HMQ que está disponible en Bittrex su precio es de 44 centavos cuando yo hice la publicación el día de hoy 25 de diciembre a las 7 horas de la mañana hora local ahora les voy a mostrar aquí en coinmarketcap como ha subido voy a estar compartiendo algunas criptodivisas a diario no sé durante cuánto tiempo mientras tenga estas señales vean subió punto 60 66 centavos en la divisa dólar con respecto a dólares ha subido un 42 por ciento con respecto al bitcoin 32 por ciento y finalmente frente al bitcoin al etéreo un 22.59 por ciento entonces si tú invertiste un bitcoin hoy en esta criptodivisa para este momento ya deberías de tener 1.32 bit punto 32 bitcoin más ganados entonces lo único que tiene que hacer es seguirme en este facebook estar bien pendientes las publicaciones van a ser aproximadamente a la misma hora entonces estén bien al pendiente y ahora sí a lo que vamos bueno primero es aquí en este exchange llamado binance van a encontrar el enlace en la descripción y está una competencia antes de que cualquier cosa pase porque ya conozco lo que me van a decir muchos es que si es un fraude que si no es cierto y lo que les puedo compartir es que binance es un lugar muy seguro es el mejor lado para hacer trading a mi punto de vista y no es la primera competencia que hace ha hecho muchísimos y tiene muchas ganancias ahora en qué consiste el concurso bueno es una competencia de trading para la primera competencia arranquearemos a los tres del lugar 1 al 20 en términos del total del volumen de ms o tradeado en tu cuenta incluye ambos ambos compras y ventas durando el periodo de competencia el primer lugar recibirá un lamborghini huracán rwd cope 2018 el segundo lugar recibirá 4000 ms o ahorita les digo cuánto cuesta actualmente cada ms o tras salud es recibirá 1500 ms o el cuarto al décimo tendrán una partición y se ha dividido en tres mil 500 entre todos ellos del 11 al 20 también se repartirán 3000 y se ha dividido equitativamente entre cada uno de ellos ahora la otra competencia es la competencia de depósito netos para la segunda competencia los usuarios serán recompensados basados en los depósitos depósitos menos retiros durando el periodo de competencia las recompensas serán localizadas el siguiente formato depósitos que sean mayores o igual a mil ms o con una equidad ok se separan 10 mil entre todas las personas que acumulen más de mil ms o los que tengan más de 500 no menos de 500 no más de 500 y menos de mil recibirán 5000 repartido entre todos ellos y todos los que tengan más de 100 y menos de 500 les han repartido 5000 ms o entre todos ellos los que estén rankeados ganadores en 20 en el lugar 20 en la competencia de trading no tendrán permitido formar parte en la competencia de depósitos los ganadores del la competencia depósito neto se ha anunciado cuando la competencia finalice bueno distribución del premio para el ganador de lamborghini por favor manda un email con tu nombre cuenta de vinas en nombre telefónica a este correo antes del 14 de enero de 2018 entonces pues está esta competencia si ustedes están interesados pues vean el premio cuál es les digo no es la primera vez que regalan autos hace poco hubo una con trx y vamos vamos a ver cómo pueden comprarlos bueno llegamos aquí a coinmarketcap y podemos ver el precio de monaco actualmente cuesta 19.75 dólares cada uno ha subido un 5.9 por ciento con respecto al bitcoin de hecho yo también me compré unas monedas y aquí podemos ver su gráfica para que vean cómo se ha disparado el precio últimamente si quieren participar en la de monedas en la segunda tiene que ir a bitrex huobi o bitz o bitcoin o coin rail o okex o gate.io pues todos estos exchange compran allá sus monedas y las mandan a binance si llegan a mandar más de 100 de estas monedas ya están participando y obtendrán monedas gratis ahora que si tienen mucho paciencia y tiempo para hacer trading pueden participar por el lamborghini 19.75 ahorita estaba menos de 18 hace unas cuantas horas ahora como saben siempre va a estar el link en la descripción de cómo acceder a binance miren si entran a la página principal buscan aquí donde dice exchange presionan en basic y los va a llevar a esta pantalla y aquí seleccionan m c o claro siempre vean en qué quieren invertir si en bitcoin, ethereum, en la moneda de binance o en dólares en mi caso particular yo compré usando ethereum pero voy a vender y quiero recibir bitcoin a cambio entonces aquí en esta parte ustedes lo que deben de hacer es seleccionar con qué cantidad quieren participar de bitcoin o más bien dicho qué porcentaje en mi caso lo voy a hacer el ejemplo y voy a comprar la divisa 100% y quiero comprarlo a 14.32 ponemos buy mco parece que no se ejecutó la orden damos 100% buy mco ya subió en este momento 14.34 aquí está mi orden ya en este momento se ha ejecutado entonces compré 13.37 26 ahora voy a cancelar la orden que tenía de venta y tengo 17.32 voy a poner una orden de venta para 15.50 y pongo vender ahora vamos a esperar a que llegue ese valor yo creo que si lo va a superar con facilidad o lo que pueden hacer también otra forma es con el stop loss por ejemplo aquí stop limit yo quiero poner el 100% en caso de que baje a menos de 14.05 vender a 1400 satoshi el 100% y lo que haría esta orden es que pondría una orden de venta en cuanto pase este nivel obviamente les voy a ser sincero yo creo que va a subir más porque es mucha gente la que va a competir la verdad es que es un tema bastante atractivo y pues es la gran oportunidad van a participar los invito a que lo hagan gánense un premio y díganme que van a hacer hoy para mejorar su futuro